Hola, Taisha. Oye, sin duda, con toda categoría, lo digo, una de las favoritas. Nos ha sorprendido tu voz. ¿Ya estás en la final? Sí. Eso es todo. Vamos a ver tus ensayos, ¿te parece? Sí. Vamos a verlos. Voy a cantar Basta Ya, de Jenny Rivera. Esa canción se la dedico a las mujeres que han sufrido por amor. Bueno, eso me dijeron que ni quiera quitar. No tienes música. No tienes nada más que tus cámaras y tu oído. Tengo que renunciar a quererte antes que... Bueno, me dijeron que ya tengo como lo vocal y todas esas cosas, pero que tengo que meterla como más intención, más fuerza. Y Basta Ya, de tu inconsciencia de esta forma tan absurda. No hay sentimiento. ¿Qué pasa? Basta Ya, de tu inconsciencia de esta forma tan absurda. Si mi vida alcance, mi camino será un cementerio. Y Basta Ya, de tu inconsciencia de esta forma tan absurda. Me encanta, me encanta, padrino. ¿Viste cómo se hartó? Así, así. Así nos pasa. Muy bien. ¿Quieres comentarle algo? Tai, lo tenemos. Chiquilla, a tu señal. A soñar. Desde hoy he prohibido a mis ojos el mirarte de nuevo a la cara. Si mi vida dejara tu suerte, mi camino sería un cementerio. Y Basta Ya, de tu inconsciencia de esta forma tan absurda. De ver a diario como hecha hasta la basura, mi corazón lo que te doy. Con tanta fe, de ver en ti felicidad. Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!